Hola chicos, vamos a hacer un volteo general con todas las campanas del campanario por mesanto, en honor a San Fernando, ¿vale? Empezamos con la sevillana Ahora la barcelonesa Ahora la coloresa Y por último el campanario Vamos a empezar El campanito se va para aquí Ahora la coloresa Ahora la coloresa Y por último la sevillana Espero que os haya gustado mi volteo general por mesanto Y si es así, regaladme un like y suscribiros Adiós